Ya vienen bajando por las escaleras Pimiento y tomate, hay orejones y brevas Pero dime que motivo te echo yo Pa' que me tire las ropillas a la calle Como un picaro ladrón Ay, Ruea, Ruea, la ha degenerado Ay, Ruea, a la Ruea, la ha degenerado Y a la Rebordé Y a la Rebordé Cuántas plumas tiene un pato Cuántas puñas la te dé Ay, Ruea, la ha degenerado Ay, Ruea, la ha degenerado Ay, Ruea, la ha degenerado Ay, Ruea, la ha degenerado